Muy buenos días a todos los presentes y a los que nos están acompañando vía streaming. A nombre de la Asociación Chilena Endoscopia Digestiva les damos la más cordial bienvenida a nuestro año académico 2019. El día de hoy me toca presentar al doctor Alberto Espino, él es gastroenterólogo y profesor asistente del Departamento de Gastroenterología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y jefe de la Unidad de Endoscopía del Hospital Clínico UC Cristus. El día de hoy él nos va a hablar sobre las complicaciones en el ámbito también médico-legal de la endoscopía. Adelante doctor Alberto. Muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer a la Asociación Chilena Endoscopia esta invitación y por cierto saludar a cada uno de los asistentes tanto de forma real como de forma también streaming. Es muy agradable, sabemos que hay muchos colegas conectados en el país, así que les mando un fuerte abrazo. Bueno, el tema que me solicitó la Asociación Chilena Endoscopia hablar y iniciar, no es cierto, estas reuniones 2019 es un tema complicado, tiene que ver precisamente con hablar de que cuando las cosas no salen bien. Yo creo que generalmente la mayoría de las presentaciones que uno tiene es cuando las cosas salen bien, técnicas nuevas, cuando es todo lo que es el éxito o las cosas positivas. Y en este caso vamos a hablar cuando las cosas salen mal, pero también con una visión bastante optimista. Yo creo que los errores tenemos que tratar de transformarlos en oportunidades y espero que ese sea el mensaje final de esta charla. Bueno, del punto de vista de agenda, hay cuatro o varias que vamos a analizar. Primero vamos a ver una magnitud de este problema. Número dos también, vamos a hablar respecto a las definiciones y el léxico que tiene que ver con todo lo que son las complicaciones. Es muy importante también hablar sobre la prevención y el manejo de las complicaciones y finalmente algunos mensajes finales, algunas que son parte de conclusiones, pero también hay algunas reflexiones personales. Bueno, cuando nos referimos a complicaciones o a eventos adversos en endoscopía, tenemos que considerar que son propios, no es cierto, de la práctica en endoscopía. O sea, todo procedimiento en medicina tiene cierto grado de riesgo y riesgo de, no es cierto, de que haya algún problema. Ahora, no necesariamente esto implica negligencia por parte del endoscopista y eso hay que ser bien claro. Ahora, cuando se utiliza la palabra negligencia, generalmente una buena definición es cuando hay descuido al actuar. Y esto puede ser tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Y esto es bien importante cuando se aparta de las normas, no es cierto, estándares, aceptadas, no es cierto, en la especialidad. En cualquier especialidad, en este caso, no es cierto, en el área endoscópica. Esto significa el ex artis. Y esto obviamente cuando se aparta, cuando hay un descuido y esto causa un daño, ahí viene entrando la definición más bien de negligencia. Lo cual es un tema que es bastante delicado y que obviamente es importante siempre tratar de evitarlas. Y eso es algo importante. Considerar que pueden ocurrir incluso usando los más altos estándares de calidad. A veces uno hace su mejor esfuerzo y las cosas salen mal. Porque el error es parte del ser humano y es parte de los procesos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la única forma de no presentar endoscopias? Es no realizar endoscopias. Y eso es bien importante porque, realmente, y esto es bien interesante, de repente uno dice, no, yo nunca he tenido complicaciones. O la verdad que a veces puede dar vergüenza. Uno piensa que le puede generar un daño, no es cierto, también, en el punto de vista de su reputación. Yo creo que al contrario, lo importante es que uno pueda aprender de esto. Cuando uno tiene complicaciones, tiene que comentarlas, tiene que analizarlas. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo docente, que otras personas aprendan. Las personas que trabajan con uno, los colegas que trabajan con uno, y esto, y un poco eso a nivel nacional, ¿no es cierto? Un poco también decir, mira, esto me pasó a mí, y ¿sabes qué? Yo creo que la próxima vez no me va a pasar porque vamos a hacer esto. Es muy bueno sociabilizar las complicaciones porque, además, vamos a prevenirlas. Y esto es bien importante, se deben tomar medidas preventivas. Uno tiene que aprender las lecciones cuando tiene problemas. Esto es simplemente como para mostrar la magnitud del problema. Esto es un problema mundial. Esto es un problema que atraviesa todos los continentes. Esto son recortes de prensa, de distintos, ¿no es cierto?, complicaciones que terminaron el litigio. Por ejemplo, hay una página web que se dedica a eso. Hay grupos, ¿no es cierto?, hay bufetes de abogados, ¿no es cierto?, que trabajan especializados en todo lo que son las complicaciones, negligencias. Y hay que ser cuidadosos a veces con los conceptos porque esto obviamente requiere un buen análisis jurídico antes de decir cualquier cosa. Pero yo el único mensaje que quiero decirles es lo transversal. Y esto principalmente, la mayoría de los recortes, generalmente tienen que ver con perforaciones, con mortalidad, con daños graves. Y eso es bien importante. Generalmente, todo lo que termina en judicialización son por daños graves, generalmente. Perforación de estómago, perforación de colon, perforación de esófago y a veces con, ¿no es cierto?, con demandas bien significativas y con costos bastante altos, ¿no es cierto?, exigidos posteriormente. Así que en ese sentido es bien importante tenerlo en cuenta. Todo en Estados Unidos, en España, que hay un caso muy famoso argentino, que está ahí el recorte también, todo esto es recorte de prensa. Y la verdad que lo que nos hace pensar es que tenemos que aprender a analizar, nosotros tenemos la obligación de revisar esto. Tenemos que decir por qué sucedió y cómo tratar de prevenirlo. Y esto, a nivel nacional, esto es un problema no ajeno a nuestra realidad. Todos los endoscopistas estamos expuestos. Y esto es bien importante. Muchas veces la gente nos dice sus complicaciones. Yo generalmente siempre las comento con mis colegas, con mis becados, porque a veces, de alguna forma, también me sirve como para hacer las cosas la próxima vez mejor. Pero cuando yo me refiero a estamos expuestos, estamos expuestos también a que si tenemos una complicación, también nos exponemos, ¿no es cierto?, a una judicialización. Estos son recortes nacionales, muy del 2017, 2019, que principalmente fueron por indemnización por colonoscopía, que fueron por intestino, con el daño fue una muerte, en este caso final, en el paciente. Y también acá, indemnización, ¿no es cierto?, por perfuración de colon. Ahora, quiero mostrarles algunas estadísticas respecto a todo lo que son los litigios en malpraxis médica. Esto es un análisis de 22 años en cortes civiles en Japón. Ustedes se dan cuenta que de estos casos, que fueron 63 analizados, en un 70% la decisión de la corte fue en contra del médico. Eso es importante considerarlo. Y las causas, ese es el ranking de las causas, ¿por qué se llega a esto? Retraso en el diagnóstico. Eso es bien importante. O sea, el no realizar un diagnóstico certero, independientemente de la causa, tiene, ¿no es cierto?, esa potencialidad. Cuando haya eventos adversos o complicaciones, cuando el tratamiento no es el más apropiado, se sale del ex artis. Y obviamente, y es bien interesante, fíjense en el número 4, aquí fue falta de consentimiento informado. Tenerlo bien presente. Bueno, eso es un poco lo que pasa en Japón. Esto es un estudio, ¿no es cierto?, norteamericano. Y bien interesante la información, porque acá ellos analizan, identifican las razones por qué se llegó, ¿no es cierto?, a reclamos, a litigios. Del punto de vista del total de reclamos, la principal causa también fue error en el diagnóstico, similar a lo que pasó en Japón, o un procedimiento realizado de una forma no de la masa apropiada, según el análisis final, ¿no es cierto?, del reclamo. Y finalmente, en el gráfico que ustedes ven abajo, yo quiero que se den cuenta, ¿cuál es el órgano, cuál es el diagnóstico, podemos decir, por área, que se asoció más a reclamos? Fíjense, principalmente fueron procedimientos diagnósticos del colon. Eso es bien importante, o sea, la colonoscopía. Entonces, es bien importante sacar esos mensajes. Error en el diagnóstico, procedimiento a lo mejor realizado de la mejor manera, y además, el órgano más afectado del colon. Le sigue expuesto lo que es viabiliar, esófago y mucho más abajo, hígado. Estos son análisis en práctica en gastroenterología. Ahora, si queremos más ser, tener más específico, si vamos al tema en endoscopía digestiva, esto es un análisis también de Japón, y podemos sacar varias conclusiones. Número uno, estas fueron complicaciones que terminaron en un proceso judicial. Y por favor, fíjense, siempre lo más importante es el daño. Aquí, obviamente, el peor daño que puede sufrir un paciente es la muerte. Y en este caso, cuando hay muerte, obviamente, es lo más frecuente. También, obviamente, cuando hay pancreatitis. Y, obviamente, las complicaciones del colon, principalmente, perforación. O sea, si uno hace un análisis, cuando hay problemas legales asociados a complicaciones o eventos adversos en endoscopía, 77% es porque hay muerte, porque hay pancreatitis o porque hay una perforación de colon. Obviamente, también, considerar hemorragias masivas después de una endoscopía. O sea, un accidente de tránsito debido al efecto, un seante después de una endoscopía. Claro, uno dice, eso es, durante el procedimiento, todo anduvo bien. Pero, obviamente, también es súper relevante todo el proceso. Acá, muchas veces, hay que analizar, ¿no es cierto?, las recomendaciones posteriores. Los protocolos que uno tiene. Siempre, por eso es que es tan importante que los pacientes, ¿no es cierto?, vayan acompañados de un familiar. Porque esto puede terminar, obviamente, en un problema judicial. Así que, es bien importante analizar esto. Bueno, vamos a las definiciones, porque hay hartas definiciones y muchas veces uno las utiliza en forma de sinónimo y no es tan correcto. Espero que hoy día podamos definir bien que lo que es un incidente, que es un evento adverso, un evento sentinela. ¿Hay alguna diferencia entre evento adverso y complicación? Y el concepto que me gustaría que ustedes se quedaran hoy día también y que lo revisen es el léxico, que es del ASGE. Porque probablemente es el sistema más estandarizado que existe hoy día para referirnos, ¿no es cierto?, a la gravedad en los tipos de complicaciones. Entonces, primero que nada, para analizar esto, yo les recomiendo estos dos artículos. Uno es del gastrointestinal doscopy, que tiene que ver con el léxico, la clasificación de los eventos adversos, que es lo que sugiere el comité del ASGE. Y este es un artículo muy bueno, que habla acerca del manejo de los eventos adversos y complicaciones en endoscopía gastrointestinal. Y lo ve desde un punto de vista bastante integral de todo el proceso. Un poco de esto, les puedo decir que muchas de las definiciones que van a ver ustedes a continuación fueron extraídas de acá. Entonces, incidente. ¿Qué es un incidente? Es un evento o es una circunstancia no planeada, ¿de acuerdo? Que no interfiere con el procedimiento programado. Esto es bien importante. O sea, aquí no hay un daño en sí, en el proceso, en el cuidado, en el paciente. Pero que sí, obviamente, podría haber ocasionado daño. O sea, tuvo la potencialidad. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, una hemorragia de un paciente post-polipectomía, pero que se espontáneamente o con terapia endoscópica, pero no tuvo una mayor repercusión en el paciente. Una hipoxia endoscópica que se resuelve con o sin agentes, no es cierto, reversores, con oxígeno suplementario o a veces con mascarilla, pero no tuvo un efecto, un daño permanente. ¿De acuerdo? O sea, si no se podrían haber tenido un daño, ¿de acuerdo? El tiempo. Es bien importante el timing en estos casos. Esto puede suceder durante el procedimiento o la recuperación inmediata. Y por eso que es tan importante de que la recuperación tenga protocolos, que estén bien manejados por nuestro personal de enfermería, porque es el área donde nuestro filtro, nuestro vigilante, que nos puede decir, ojo, aquí hay un problema. Muchas veces la detección precoz de perforaciones por procedimiento se realiza, ¿no es cierto?, en la recuperación. Y nuestro personal de enfermería, la verdad, que es muy útil, muy importante en esto. Nos dicen, doctor, sabe que la paciente no se ve bien, tiene mucho dolor, doctor, mira, está botando sangre, toda la monitorización hemodinámica y respiratoria. Así que es tremendamente relevante eso. Y por otra cosa, es bien importante, hay una obligación, debemos registrar los incidentes. Ahí les voy a contar. O sea, es súper importante. Hoy día no podemos tener, ah, mira, pasó esto y la unidad, y se debe registrar, se debe notificar, esto debe estar protocolizado, ¿de acuerdo? Es una obligación. Evento adverso. ¿Cuál es la diferencia con un evento adverso? Cualquier modificación en la evolución y curso óptimo de un paciente sometido a un procedimiento. Aquí sí hubo un impacto, ¿de acuerdo? Eso es lo importante, esa es la diferencia con un incidente. Y el impacto puede ser en la salud del paciente directamente, en la percepción de salud. A veces el procedimiento fue exitoso y todo, pero en la percepción del paciente o de la familia, dicen, no, en realidad me trataron mal, me sentí, no sé, que no me hicieron lo que tenían que hacerme, etc. Y muchas veces hay también problemas de comunicación, que es bien importante. Y bien importante desde el punto de vista de un evento adverso que requiere una intervención específica, ¿ya? Entonces, puede o no ser prevenible o resulta un error médico, no necesariamente un error. Implica daño, sí. Pueden ser lesiones transitorias, puede ser hospitalización, una discapacidad, ¿de acuerdo? O muerte, que ese es el peor escenario, ¿no es cierto?, cuando tenemos un evento adverso. Y el timing también, puede ser preprocedimiento, por ejemplo, alguna complicación o evento adverso, producto de la preparación, ¿no es cierto?, antes, o sea, pacientes que, ¿no es cierto?, le pedimos preparación con solución de colon, paciente se puede hipotensar, desmayar, golpear, o puede haber algún accidente incluso en la forma de administración de la solución. Esto no es raro, puede pasar de que la solución, donde en vez de ser vía oral, pase vía EB. Eso ha pasado. O durante o post el procedimiento. Y cuando hablamos de durante o post procedimiento, hablamos hasta 14 días. Y tardío sobre los 14 días. Y aquí es bien importante, tenemos que ver si la atribución, el evento adverso puede ser, hay un directo, ¿no es cierto?, es definitivo la relación entre el actual, del cuidado en la salud y el evento adverso, es probable, es posible, y algunos eventos adversos, la verdad, que uno los categoria como poco probable. Y finalmente, la gravedad. La gravedad, yo les explicaba, una buena forma y una buena, una forma estandarizada de hacerlo, es con el léxico del Asger, el leve, moderado, grave y fatal. Ahora, complicación, ¿cuál es la diferencia con la palabra complicación? Son eventos adversos que enfatizan la directa causalidad entre la atención médica y el resultado de eventos adversos. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir, ¿podríamos utilizarlo como sinónimo? Sí, pero recordar que cuando es mucho más correcto y más preciso, y vuelvo acá, si ustedes se dan cuenta, en general, es como eventos adversos, es mucho mejor utilizado que complicación. Porque complicación le implica, una connotación distinta, como que hubo un error, que hubo una causalidad directa del médico. Y eso es bien importante diferenciarlo. Bueno, este es el léxico. Si ustedes se dan cuenta, vemos, ¿no es cierto?, la clasificación es en leve, moderado, grave y fatal. Y depende, ¿no es cierto?, de las consecuencias. Por ejemplo, una complicación leve, sobre todo cuando un procedimiento suspendido o no comenzado, ¿no es cierto?, producto de un evento adverso. Cuando esto requiere, ¿no es cierto?, una evaluación médica posterior al procedimiento. O cuando requiere, ¿no es cierto?, una hospitalización no planeada o una prolongación de la hospitalización, pero es menos de tres días. Y a medida que vamos aumentando las consecuencias, vamos cambiando la severidad. Por ejemplo, una moderada es un paciente que requerió soporte ventilatorio, anestesia o intubación endotraqueal durante una sedación consciente. O cuando ya la admisión, la hospitalización o la prolongación de esta se va disparando en el tiempo, ya de cuatro o diez noches. Y fíjense, cuando ya esto se... sobre los diez, eso cambia de moderado o severo. Es una forma bastante objetiva. Yo creo que los invito a que, si ustedes clasifican sus eventos adversos, utilicen esto en cuanto a lo que es la severidad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si uno quiere comparar cuáles son las tasas de eventos adversos que tenemos con otros centros, con otros colegas y todo, es importante decir, mira, mis complicaciones en realidad, la gran mayoría son leves y la verdad que tenemos protocolos, los manejamos, es muy distinto y dice, ¿sabés que el 90% de mis complicaciones son moderadas o graves? O la tasa de fatalidad también, también uno lo puede comparar. Y es súper importante si uno quiere tomar medidas en su centro. Eventos centinelas. Yo creo que todos han escuchado estas famosas centinelas. Centinelas, recuérdense que son los soldados, ¿no es cierto?, que los enviaban a cuidar, a vigilar en los tiempos de guerra. Aquí un poco el concepto es lo mismo, es estar vigilando, sobre todo cuando suceden eventos mayores. Entiéndase, eventos adversos que producen muerte o secuelas graves en el paciente. Y otro criterio también importante, son fácilmente prevenibles y que no ocurrirían si las medidas preventivas disponibles hubiesen estado implementadas a los servicios clínicos. Y esto se defiende de acuerdo a la realidad local de cada centro, porque a lo mejor en un lugar nunca ha pasado nada, pero un día de repente pasa algo y ese es el evento, un evento mayor, ese es el evento centinel de ese lugar. A lo mejor los centros ya han tenido varios eventos centinelas de ese tipo y la verdad que ya han tomado las medidas. Entonces, por eso que es dependiendo mucho de la realidad local. Les voy a dar algunos ejemplos. Un evento centinela, paciente que fallece por una reacción anafiláctica al látex, pero que el paciente sabía que tenía alergia al látex, no hubo una adecuada evaluación previa pre procedimiento. O sea, uno podría haberlo evitado, pero ahí falló, no sé, a lo mejor en el checklist, oiga, y usted tiene alergia a alguna cosa, sí, al látex, se podría haber evitado esta complicación mayor. Por administración accidental, ¿no es cierto?, endovenosa, laxante o de alimentación enteral, a veces a través de las vías venosas. Lamentablemente eso ha pasado y muchas veces esto, sobre todo a nivel, ¿no es cierto?, del todo el cuidado de enfermería, el cuidado, ¿no es cierto?, de la preparación. Y es bien importante analizarlo, por qué suceden estas cosas. Una hemorragia severa, con un infarto secundario, en un paciente sometido a una CPRS, con una papilotomía, pero que no se suspendió, sabiendo que el paciente, o sea, o el paciente estaba tomando anticoagulante y no se suspendieron adecuadamente. O sea, este es un evento que se podría haber evitado si se hubiese suspendido adecuadamente. O sea, todo lo que es la evaluación pre, que es tremendamente importante, y por eso es que la endoscopía, no solamente el acto de tomar el endoscopio y empezar a revisar las distintas cavidades, es un proceso, y un proceso que tiene muchos detalles y por eso tenemos que hacerlo de la forma más profesional posible. Bueno, en datos, eventos adversos de endoscopía del punto de vista de biología mundial. Brevemente, el resumen que les quiero mostrar esto. Las complicaciones realmente son una o dos de cada mil. La gran mayoría son cardiopulmonares y la mortalidad, uno puede decir que son cuatro de cada cien mil. Y siempre el riesgo a medida de que vamos aumentando lo que es terapéutico es mayor. Bueno, probablemente, y como lo que ustedes dieron cuenta, el procedimiento es como estrella en endoscopía o el que podríamos analizar, porque cada procedimiento tiene sus propias complicaciones, pero voy a dar algunos detalles de la colonoscopía. La tasa de perforación de esto de una revisión sistemática en colonoscopía es de 0.5 por mil, hemorragia 2.6 en mil y la mortalidad 2.9 en 100 mil. Una noticia positiva, la tendencia también de la hemorragia post-colonoscopía en el tiempo también viene en descenso, probablemente porque también han mejorado la calidad del proceso, se ha tratado de reducir al máximo estos eventos. A continuación, les voy a mostrar datos de nuestro centro, de hecho, los estamos actualizando ahora, espero que en el Congreso de este año lo podamos mostrar. Estas son las complicaciones en nuestro centro durante enero de 2001 hasta mayo del 2011. Esto en gran parte es porque es el registro prospectivo, el trabajo sobre todo de enfermería, en este caso nuestra enfermera coordinadora Jimena García, que tuvo la visión de ser ordenada, rigurosa, y eso nos ha ayudado mucho a entender esto. Nosotros en este periodo de tiempo, son casi 10 años, de un total de endoscopía, podemos ahí analizar el porcentaje de procedimientos, pero en general nosotros realizamos un 55% de nuestros procedimientos son endoscopía, un 32% son colonoscopía, y todo lo que son ya terapias específicas, terapéuticas, en un menor porcentaje. Pero la polipectomía parece ser siempre un buen indicador, es como podemos decir un procedimiento terapéutico bastante estándar y es muy útil para poder medir y compararnos en varias cosas. tuvimos cerca de 300 eventos adversos durante 10 años, con un promedio 63 años, y el rango ustedes se ven fue bastante amplio, nosotros igual atendemos niños, entonces por eso que nuestro rango va de 5 a 99. Pero que es lo que les quiero mostrar, que en general nos dio muy parecido a lo que analizamos en la literatura previamente, o sea, llegamos a los mismos números, estábamos dentro de ese rango, así que dijimos bueno, estamos bien, pero obviamente quisimos analizar algunos otros detalles. Dentro de esos detalles analizamos el tipo de complicación y si se dan cuenta el ranking, la principal, las cardiorrespiratorias, por lo tanto es muy importante siempre tener un buen manejo, ¿no es cierto?, de todo lo que es el manejo de la vía aérea, la sedación, el apoyo de monitorización, etc. Es tremendamente relevante si queremos reducirla. Hemorragia, perforación, infección, pancreatitis y otras. Cosa importante, analizar el tipo de procedimientos terapéuticos y cuando los comparamos con la la gravedad de los procedimientos en general siempre los procedimientos terapéuticos tienen mucho mayor severidad, mayor gravedad que los diagnósticos, varias veces más. Y eso es bien importante a considerar. Y si analizamos la tasa de pacientes que fallecieron en nuestro centro en general hicimos como un ranking de cuáles son los procedimientos entre comillas que tienen una mayor asociación a la mortalidad. Gastrostomía endoscópica precutánea fue la número uno. Probablemente el sering son pacientes delicados, son pacientes con mucha comorbilidad y por lo tanto el mensaje aquí es la importancia de un buen consentimiento informado frente a esto, la importancia de una adecuada indicación. Será necesario hacerle una gastrostomía a un paciente de 90 años con comorbilidades, con Alzheimer, etc. Muchas veces la decisión no la tomamos nosotros, lo toma otro médico, lo toma un neurólogo, un geriatra, y con la mejor de las intenciones, aquí yo creo que todo el mundo trabaja con la mejor de las intenciones, pero al que le toca hacer la gastrostomía a nosotros y ahí tenemos que pensar, bueno, ¿será adecuado hacerlo? Yo ese es uno de los mensajes. Lo otro, obviamente, ligadura de varice, obviamente en el contexto de daño hepático, CPRE, y si se dan cuenta, la mortalidad asociada a endoscopía y conoscopía diagnóstica es muchísimo más baja. Nosotros hemos tenido 15 muertes en 10 años asociadas a un cierto evento adverso y en el 83% fueron procedimientos terapéuticos. Eso es bien importante. O sea, si hay alguna posibilidad de mortalidad asociada a un evento adverso, se da en el contexto de procedimientos terapéuticos. Ahí está el reglo. O sea, la gravedad y la mortalidad mucho más en procedimientos terapéuticos y es muy raro, es muy excepcional que suceda en un procedimiento diagnóstico. Bueno, ahora, ¿qué puede pasar en la cabeza de un endoscopista frente a una complicación? Y la verdad que traté de reflejar lo que a mí me ha pasado a las veces que he tenido complicaciones y que no son pocas, he tenido varias. Y en general, la verdad que uno tiene la sensación de fracaso, de frustración, se daña la relación, se puede dañar, ¿no es cierto?, la relación médico-paciente si la comunicación no ha sido adecuada previo al procedimiento o previo a este evento adverso. Y uno dice, bueno, ¿y cómo mejora mi paciente? Uno, el primer objetivo, y eso es importante, reaccionar luego y decir, bueno, tengo que concentrarme ahora en tratar de minimizar o reparar el daño. ¿Pido ayuda? La respuesta es sí. Y esto es, cuando uno tiene problemas, siempre es bueno tener buenos amigos, siempre es bueno tener buenos colegas, ¿por qué razón? porque uno a veces puede perder la objetividad frente a una complicación y es importante, ¿no es cierto?, tener el apoyo de otro colega, de otro especialista. Si uno tiene una perforación complicada de todo, ojalá rápidamente llamar a un cirujano digestivo que le va a poder decir, mira, en realidad, si hay que operarlo, no hay que operarlo, en qué momento, etcétera. Eso es muy sano. Obviamente, siempre está el tema del daño de la reputación, la confianza en el paciente, eso es un daño que no es menor y siempre está este fantasma que le acaba de mostrar, que esto termina, ¿no es cierto?, en judicialización, lo cual es incómodo para todos. Nadie hace las cosas con malas intenciones, yo creo que todos los que trabajamos en esto queremos tener el mejor resultado para nuestros pacientes, nadie quiere terminar, ¿no es cierto?, en un juicio. Y obviamente, después está en la cabeza de uno y por qué pasó. Entonces, la verdad, que frente a toda esta desesperación, yo siempre tengo esperanza y mi objetivo ahora es tener esperanza porque frente, ¿no es cierto?, a un problema, tenemos que aprender a enfrentarlo, siempre hay una oportunidad. Entonces, estos son los principios del manejo de las complicaciones, son cinco principios que quiero compartir con ustedes. Número uno, insertar en el currículum de residentes y felos, ¿por qué es tan importante? Es crítico para asegurar el mejor resultado para el paciente. Hoy día, la práctica, la medicina, aprender medicina es más difícil, yo creo, que muchos años atrás en algunos aspectos. Probablemente, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de clases, tutoriales y todo, es una maravilla. Hoy día, a los residentes uno les entrega todo esto procesado, todo lo que es audiovisual, esto mismo, o sea, uno puede ver las clases en YouTube, etcétera. Pero, aprender a hacer cosas con las manos, aprender a hacer cosas terapéuticas que requieren, que tienen riesgo, hoy día es mucho más difícil. ¿Por qué razón? Por lo que les acabo de decir. Hoy día está el tema de la judicialización en medicina, hoy día el error se paga caro, hoy día tenemos que tratar de minimizarlo al máximo. Y esta es una carta editorial que es muy importante, dice, es tiempo, ¿no es cierto?, de poner en el currículum. ¿Y por qué es importante el manejo de las complicaciones como algo fundamental, ¿no es cierto?, en el manejo. Es un deber aprender a manejar las complicaciones. Y esto no solamente significa qué hacer con las manos, es todo el proceso. Y es más importante que aprender una técnica nueva. Y esto quiero comentar en lo siguiente. Probablemente en los últimos años ustedes han visto un gran desarrollo de la endoscopía terapéutica, sobre todo lo que tiene que ver con resección, ISD, POEM, endosonografía, STEM complejo y todo, todo entretenido. Todo parece ser, ¿no es cierto?, que tiene un bonito resultado y todo, pero antes, yo esto es una reflexión muy personal, antes de que ustedes quieran aprender a hacer, y sobre todo le digo a los residentes, tienen que aprender a manejar las complicaciones. O sea, tienen que saber manejar la complicación de una endoscopía, de una colonoscopía, básico, saber suturar desde el punto de vista endoscópico, poner clip del manejo hemostásico, antes de querer aprender a hacer algo más complejo. Yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta, o sea, es tremendamente fundamental. Dos, evaluación pre-procedimiento, que esto es muy importante y probablemente es clave en cuanto al desarrollo del manejo de una complicación. Tenemos que tener siempre una adecuada indicación. Si el procedimiento no tenía una buena indicación y tuvo un evento adverso, la verdad que todo de ahí en adelante va a andar muy mal. Ahora, es muy distinto que si tenemos un evento adverso en el contexto de un procedimiento que sí tenía indicación, o sea, había que hacerlo, se discutió. Y aquí es muy importante la comunicación médico-paciente y también con la familia. Porque muchas veces hay pacientes que no pueden tomar sus decisiones por sí solos o requieren el apoyo de su familia. Eso es tremendamente importante. Tenemos que tener una comunicación sólida, fluida, explicarle a los pacientes claramente qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son las limitaciones y si hay otras alternativas. Y en ese contexto el consentimiento informado no puede ser solo un papel. La parte más importante del consentimiento informado es la conversación del médico que va a realizar el procedimiento con su paciente. El llenar un papel y todo viene siendo como de alguna forma una forma de objetivar que se realizó eso. Pero es muy importante tener ese tiempo. Les voy a decir una cosa. Como ejemplo, personalmente esto lo aprendí de mi jefe en Canadá que cuando habían procedimientos difíciles voy a hacer una resección de una ampolla voy a resecar un polipo grande cosas que uno sabe que yo lo dije ya terapéutico tiene más riesgo. Generalmente yo la consulta que hago prendo el computador generalmente tengo fotos o tengo videos y le digo mire, esto es lo que vamos a hacer véalo pero esto puede sangrar si esto puede pasar esto si anda bien la verdad que anda espectacular pero lamentablemente esto tiene algunos riesgos y hay que darse el tiempo de explicar eso. Mi última complicación que tuve importante fue una pancreatitis moderada en el contexto de un paciente el cual tenía una lesión de ampolla una denoma tenía toda la indicación era una denoma grande y recuerdo que antes de hacerlo nos sentamos en la consulta y dijimos mire, esto lo vamos a sacar lo más probable es que nos vaya bien pero la probabilidad de tener alguna complicación asociada esto no es baja es más bien alta sabemos que el riesgo de pancreatitis de hemorragia es alta y pues perfecto bueno, sucedió que tuvimos el procedimiento sacamos la ampolla súper bien y todo pero el paciente tuvo una complicación tuvo un evento adverso una pancreatitis moderada pero del punto de vista de expectativas yo cuando antes de hacer el procedimiento también le dije mire, no se programe para un día piense que eventualmente si tenemos una complicación vamos a necesitar el tiempo por lo menos de una semana en el hospital o sea, aterrizar la expectativa aterrizar la expectativa implica el tiempo para el paciente porque el paciente tiene planes a lo mejor tiene vacaciones el tema laboral y el tema costo va a decir en realidad a ver me voy a hacer esto en este lugar si tengo una complicación si en realidad yo la puedo enfrentar tengo buenos seguros etcétera todo ese manejo yo creo que es súper importante tenerlo es más cuando tuve la complicación el paciente me dijo mire pucha pasó lo que lo que habíamos conversado y todo ya tendré que quedarme una semana acá o sea la verdad que la comunicación previa me facilitó mucho las cosas y la verdad que todo se dio bastante bien fue más fácil decirle mire ahora vamos a tener que un escáner voy a tener que volver a mirarlo por si sangra todo se dio con mayor fluidez hubiese sido muy distinto que si hago eso no le cuento nada al paciente tengo la complicación después le digo mire en realidad que voy a embarrar vamos a tener que se rompe la comunicación entonces es muy importante darse ese tiempo bueno y yo les decía la expectativa uno cuando ve estas marcas esta fotografía o este hueco un equipo fútbol exitoso uno tiene dice no en realidad si esto es calidad o sea esto uno tiene expectativas altas aquí el tema es ser honesto y transparente con los pacientes la comunicación efectiva como les decía tiene que ver con eso mencionar bien los riesgos los beneficios explicar bien los métodos alternativos muchas veces un paciente a lo mejor uno puede decir en realidad no es necesario una colonoscopía tal vez un escáner suficiente en el contexto del paciente esto es muy importante quiero destacar una carta editorial que en relación a un artículo muy famoso que es del doctor Peter Cotton destacado no es cierto endoscopista norteamericano y sobre todo en el tema de colangiografía y el análisis que hace él son en casi 79 no es cierto litigios asociados a colangiografía y lo que él revisó todo esto que uno de los principales problemas más que en sí que haber tenido una pancreatitis un hemorragio fue que la indicación era la adecuada ahí comenzó el problema o sea hoy día si ustedes tienen un paciente y dicen por dolor por sospecha por si acaso no eso es peligro porque si todo anda bien no pasa nada pero si ese por si acaso anda mal es un problema y además también acá habla importante pobre comunicación con el paciente o sea si uno nunca le conoció la cara al paciente antes de hacer un procedimiento o envió otra persona y todo uno tiene que darse ese tiempo la verdad que si la indicación es adecuada y la comunicación es adecuada con el paciente la verdad que si uno llega a presentar un evento adverso que es parte de hacer algo de riesgo el manejo se hace mucho más fácil y la probabilidad que termine esto en un litigio mucho más bajo esto es bien importante a veces considerar que no todos son eventos adversos hay cosas que tienen limitaciones y el ejemplo máximo es la colonoscopía una colonoscopía diagnóstica uno dice bueno le hice una colonoscopía la verdad colonoscopía normal es eso es así uno le puede decir al paciente mire colonoscopía normal venga en 10 años más según la guía sí pero hay que tener también en cuenta y ser sincero de que existe una tasa de no detección estándar esto es un artículo del doctor Douglas Rex que habla aquí la tasa de no detección de pólipos sobre un centímetro de 2 a 6% eso debería saber el paciente la respuesta es sí de hecho la recomendación de un experto mundial en colonoscopía es el consentimiento informado de una colonoscopía tiene dos puntos claves uno decir que la perforación pues la perforación es el peor escenario eso es lo peor que nos puede pasar y obviamente la tasa de no detección de lesiones que son las limitaciones sobre todo por el tema del cáncer en intervalos entonces eso es fundamental obviamente hay que explicar las complicaciones más importantes puede haber un sangrado neumonia aspirativa que son más raras pero los dos puntos claves previos son muy fundamentales esto es un ejemplo esto lo podemos asimilar a otras cosas en una endoscopía alta se nos pueden pasar lesiones incipientes ustedes han visto todas las charlas previas doctor González el doctor Pablo Cortés el doctor Donoso ¿no es cierto? revisar bien el estómago y todo ¿y por qué? porque las lesiones incipientes se pueden pasar eso lo decimos le decimos al paciente el examen tiene limitaciones bueno y aquí es bien interesante ya hace una vez que ya estamos metidos en un problema legal aquí lo que dice el doctor Douglas Rex ojalá ¿no es cierto? de que el procedimiento haya estado con una buena preparación que haya sido con una llegada al ciego la fotodocumentación etcétera ¿qué significa eso? cronoscopía alta calidad o sea hoy día tenemos que hacer las cosas muy bien o sea aquí y no por por miedo sino porque sabemos que eso tiene mejores resultados y el tener mejores resultados tiene menos problemas legales eso es lo positivo hacer las cosas muy bien consentimiento informado ya lo comenté simplemente quiero enfatizar el consentimiento informado debe ser verbal y escrito y siempre hay que hablarle al paciente como si fuera un familiar si no llega una señora mayor hablarle como si fuera su abuela fuera su mamá obviamente con el respeto correspondiente pero decirle explicarle con palabras sencillas ¿cómo le gustaría cómo le gustaría a ustedes que a su mamá a su abuela a su hermana le explicaran cómo lanzar una cronoscopía? yo creo que así se facilita el consentimiento se hace súper más fácil endoscopía alta calidad ¿qué significa esto? en cuanto a los principios de manejo la calidad en endoscopía hoy tiene dos dimensiones siempre nos hemos concentrado y fíjense que la gran mayoría de las guías se concentra en la calidad clínica calidad clínica tasa de llegada al ciego el ADR tasa de perforación tasa pero eso no es lo que más lo que más le importa hoy día a los pacientes de hecho hoy día lo que más le importa a los pacientes es la calidad central la experiencia del paciente para el paciente es tremendamente importante cómo lo pasó durante el procedimiento porque le pueden haber hecho una cronoscopía perfecta imágenes en HD le han encontrado la lesión etcétera etcétera todo perfecto pero el paciente se sintió que lo trataron mal el paciente se sintió que nadie lo escuchó que nadie le informó nada etcétera eso daña ¿no es cierto? la calidad y eso hoy día es fundamental si ponemos al paciente en el centro se facilitan las cosas y hoy día no es que tengamos no es que una opción hoy día debemos hacer eso la sociedad nos exige poner al paciente al centro y creo yo que es el camino adecuado es como yo siempre he dicho ¿cómo nos gustaría que nosotros nos atiendan? así tenemos que entender a la gente todo se facilita esto es un punto importante en calidad la gente que realiza procedimientos endoscópicos está adecuadamente formada esto son las guías ¿no es cierto? de la ASG respecto a los mínimos números mínimos como para hacer ¿no es cierto? tener evaluar competencia en los procedimientos y ustedes pueden ver cronoscopía 275 procedimientos a mi me gustaría que obviamente alguien que me hace una cronoscopía a mi al menos tenga 200, 250 cronoscopías que no sea la número 1 eso es complejo ¿cómo se puede mejorar esto? programas de formación simulación esto mismo que estamos haciendo ahora yo sé que la sociedad científica hoy día tiene un rol fundamental en educación o sea tenemos que ir a los talleres tenemos que ir a los cursos simulación 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 N cuando hacemos procedimientos que ojalá estemos en curva de formación esté al lado de nosotros alguien que sepa más que nosotros y que nos enseñe que nos corrige antes de partir solo si no es peligroso ¿qué pasa si? ya les voy a dar un ejemplo si yo tengo una o podemos ya vamos a sacarnos ahí le mando un saludo al doctor Roque Sáenz si el doctor Roque Sáenz le hace una cronoscopía a alguien y por ese motivo se le perfora el colon chuta tiene que haber estado difícil esa cronoscopía uno no va a pensar porque uno sabe el doctor Roque Sáenz es un cronoscopista famoso que tiene miles de cronoscopía en el cuerpo que sabemos que lo va a hacer bien pero ¿qué pasa si alguien que no tiene formación tiene una complicación? o que está aprendiendo a hacer o está autuido el riesgo que tiene a necesidad en realidad es porque no tenía o sea lo primero que vamos a pensar todos y no solamente nosotros como médicos sino que también un abogado o un juicio es decir pues en realidad ¿dónde se formó esta persona? ¿fue adecuada? ¿tiene las competencias acreditadas? entonces eso hay que pensarlo por eso es que es tan importante que la calidad la formación es muy relevante y esto es otro concepto yo siempre le digo esto es una diapositiva que siempre le muestro a mis residentes el día uno cuando comienzan ¿no es cierto? a aprender a hacer endoscopía el informe es la endoscopía porque claro uno dice yo hice la endoscopía me quedó espectacular la endoscopía pillé todo pero lo dejó escrito lo dejó bien registrado dijo anotada la indicación en el procedimiento revisen ustedes si sus informes todos tienen la indicación si todos tienen la sedación si tienen las clasificaciones adecuadas si tienen las recomendaciones porque uno puede decir nosotros ¿qué hacemos? nuestra recomendación colocamos si usted tiene dolor fiebre hemorragia y es más a veces lo modificamos según el procedimiento por favor contactarse con teléfono dejar los teléfonos dejar algún mail siempre darle al paciente la posibilidad de diagnóstico precoz y una forma importante es que eso vaya consultado en el registro y las fotografías bueno y usted hizo bien la colonoscopía tiene que ir la foto del ciego tiene que ir la foto de la fosita pendicular tiene que ir la foto de documentación escrita imágenes de buena calidad o sea no podemos hoy día hacer una endoscopía sin fotografía es muy difícil después se puede hacer pero la invitación es a tratar de que si ustedes sienten que en su centro no tienen todas las condiciones tienen que pelear por tener todas las condiciones tenemos que nivelar o sea hacia arriba tenemos que tener obviamente ojalá siempre aspirar al mejor software endoscópico al mejor equipo en lo posible de las medidas y de las necesidades cada centro tiene distintas necesidades pero es súper importante constatar todo esto en el informe y yo creo que el informe endoscópico es el resumen final es lo que refleja de la mejor forma que sucedió durante la endoscopía es un documento legal o sea esto es el informe es la endoscopía detección y manejo oportuno a la complicación bueno esto a mi me pidieron hacer una resección de un pólipo a nivel no cierto duodenal y si ustedes se dieron cuenta se puso a sangrar bueno tenemos que estar entrenados no solamente en sacar cosas si algo nos sangra tenemos que tener o sea si nos queremos dedicar a hacer polipectomía tenemos que saber manejar una hemorragia y tener la claridad que es lo que hay que hacer cuáles son los pasos entrenarse las distintas técnicas endoscópicas tenemos que saber colocar clip bien o sea alguien no puede hacer un procedimiento como una polipectomía si no está entrenado en técnica endoscópica en hemostásica y si usted siente que todavía le falta bueno programas oportunidades todos los años se hacen talleres y yo creo que ustedes lo han visto en este sentido para trabajar en eso yo siempre lo invito conversen también con los proveedores los proveedores siempre tienen la amabilidad de decir ah quiere conocer el clip bueno quiere probarlo revisar los catálogos en qué consisten pedirle ayuda a gente que tiene más experiencia pero es muy importante entrenarse este otro ejemplo yo les decía uno tiene que diagnosticar precozmente las cosas si se dan cuenta esto es una polipectomía que parece que no salió tan sencilla uno tiene que ir a mirar el lecho y si se dan cuenta ahí hay un hoyito y se mueve el hoyito así que eso no es muy bueno es una perforación qué pasa si tenemos una perforación tenemos varias alternativas poner nervioso pedir ayuda o yo les digo mantener la calma cuando está la embarrada siempre hay que intentar al menos mantener la calma tomar aire profundo y posteriormente no es cierto aplicar lo que usted le enseñaron y hacer lo que corresponde si alguien se perforó tenemos que y esa tranquilidad tenemos que transmitirla a nuestro personal a nuestros becados a nuestros colegas a nuestras enfermeras etcétera no se perforó perfecto pero ¿sabe qué? lo vamos a cerrar tener los clip a mano hacernos cierto el tratamiento adecuado ¿por qué razón? porque sabemos que cerrar bien una perforación tiene un éxito bastante bueno el éxito de cerrar con clip una perforación es sobre el 95% la probabilidad que esto termine en cirugía es bajísima pero ¿qué pasa si no tengo los clip a mano? ¿qué pasa si no sé poner clip? ese paciente va a terminar en cirugía el daño es mayor y obviamente las probabilidades que los costos de esa hospitalización que la comunicación con el paciente y la familia se deterioren o que termine en esto en un juicio que es el peor escenario también es mayor conocer también la prevención hay que conocer los factores de riesgo cuando uno se enfrenta a un paciente que le va a hacer una colonoscopía si la edad es mayor si el índice de masa corporal es bajo alguien delgadita vamos hablando de una mujer mayor delgada que tiene enfermedad diverticular la probabilidad que podamos tener una perforación se nos va disparando por lo tanto ahí tenemos que tratar de ojalá tener un buen equipo utilizar menos menos insuflación ojalá que la persona que lo haga sea muy bien entrenada si uno no se siente cómodo con un procedimiento el mejor favor que le puede hacer un paciente es decirle la verdad que no mire yo la verdad que no me siento preparado en este sentido pero conozco a la persona y la persona te lo va a agradecer yo varias veces he tenido procedimientos los cuales no me siento cómodo y le he pedido a colegas que si yo sé que lo van a hacer mejor que yo ya eso ayudó al paciente entonces tenemos que tener la humildad y la conciencia de nuestras limitaciones respecto a competencia finalmente analizar y compartir el evento adverso porque es importante esto sociabilizar los problemas yo quiero mostrar esto es de gastroenterología latinoamericana fue del último volumen del 2018 y esto fue una complicación inevitable en cronoscopía esto lo publicamos porque nos pareció que era importante analizarlo de hecho se presentó uno de nuestros residentes el doctor Gran también lo presentó en la reunión nuestra vimos el caso dijimos bueno a ver aprendamos de esto entonces una mujer de 52 años casada dos hijos un trastorno afectivo bipolar cirugía apendicectomía tomaba bastante fármacos y se le solicitó una cronoscopía para estudio de dolor abdominal esto fue en otro centro y el primer intento en la otra institución no fue no fue satisfactorio no se logró el objetivo de hacer la cronoscopía y a los dos días se realiza una segunda cronoscopía en nuestro centro la cronoscopía la verdad como ustedes ven sin ninguna alteración significativa bastante bien esto había sido una cronoscopía total que fue hecha con Propofol la verdad que no se describe un incidente inmediato en el informe a nivel de recuperación cero dolor alta habitual a su domicilio y lo que sí se les deja siempre la instrucción que frente a dolor alguna molestia etcétera por favor consultar en urgencia oportunamente bueno la paciente no se sintió bien esto fue a las horas ¿no es cierto? presentó un dolor abdominal en franco izquierdo de hora de evolución sin diarrea fiebre ni vómito tránsito a gases conservados pero estaba taquicárdica 125 por minuto hipotensa y con un dolor de eva prácticamente 10 de 10 y lo que más destacaba al examen físico un abdomen sensible en forma difusa y ustedes ven el hematocrito en 7 horas de 49 bajó a 31 pero la verdad que la paciente no eliminaba sangre a nivel rectal nos dijimos ¿qué puede ser? escáner extenso hematoma subcapsular esplénico asociado a un hemoperitoneo con signo de sangrado activo ¿y esto qué requiere? obviamente la paciente ingresa a la UCI potenza y se toma la decisión de una esplenectomía a los 4 días la verdad que la paciente evolucionó bastante bien y fue dada de alta yo cuento también que de hecho este artículo fue con la obviamente con la autorización de la paciente porque también entendió todo el proceso y la verdad que ha evolucionado bastante bien y se le agradece también a la paciente la generosidad en ese sentido ¿qué pasó? la injuria esplénica es algo que si uno lo escuchaba pero no es algo tan frecuente en general la incidencia es variable es baja pero ¿cuál es el problema? que la mortalidad es de un 5% si el diagnóstico es tardío aquí lo que entre comillas salvó el día fue que el diagnóstico fue precoz que entre comillas también la paciente leyó en el informe dijo bueno si me siento mal tengo que ir a la urgencia y rápidamente se hizo un buen manejo o sea frente a una complicación tenemos que actuar rápido y hacer lo que corresponde tener en cuenta después que hay mecanismo o sea el paso del colonoscopio a veces puede dañarnos el vaso y las teorías son múltiples extracción del ligamento esplenocólico pueden haber adherencia entre el colon y el vaso y eso no lo sabemos o sea hacemos tanta colonoscopía y justo sacar el premiado ahora también considerar que en este paciente ya había tenido dos colonoscopías en poco tiempo y la primera fue difícil de hacer es difícil analizar eso pero de alguna forma también considerar de que aquí dentro de las lecciones es esa o sea probablemente el diagnóstico precoz de una complicación que es potencialmente mortal solucionarla lo más pronto posible de la forma más adecuada conocer también que hay complicaciones inusuales lamentablemente si nos dedicamos a esto tenemos que estudiar harto y saber que existe el síndrome post-polipectomía hay bacteremia asociada neumonia aspirativa colitis dierticulitis yo recuerdo que tenemos un par de dierticulitis apendicitis post-colonoscopía explosión por gas hay dos detalles si le hacemos argón o alguna técnica de termocoagulación a un paciente con mala preparación de colon nos exponemos a que el colon explote eso está bien descrito por lo tanto por eso que es tan importante todo todo el proceso o sea la calidad del procedimiento va directamente relacionado con las complicaciones o sea podemos reducirlas si hacemos las cosas de la mejor manera posible y aquí una reflexión dice un hombre inteligente aprende sus errores pero un hombre sabio aprende los errores de los demás y esa es como la invitación o sea aprender tener una cultura del error positiva en el sentido de no decir oye mira este gallo perforado al persona o esto pasó no yo creo que lo correcto es decir bueno y por qué pasó qué podemos aprender acá cómo voy a evitar que eso mismo que le pasó a mi colega que yo le di la cara a mi colega de sufrimiento cómo evitar que eso me pase a mí compartir y analizar los eventos adversos trabajar en equipo tengo una fotografía que la dejé aquí todos conocerán ahí al doctor Hugo Richter y en esta fotografía lo que quiero más destacar en sí es a la persona que está detrás de mí o sea el doctor Richter que esto puede ser en el caso de usted su colega su partner con la persona que trabaja más esa persona es tremendamente importante ¿por qué razón? porque esa persona uno lo regula le dice en realidad no, no, acá hay esto o sí, te apoyo a esto o sabes que difierelo es bueno trabajar en equipo generalmente uno toma mejores decisiones entonces es muy importante que usted en su centro yo creo que cada uno tiene su su partner de trabajo su grupo de trabajo es importante tener una buena comunicación con sus colegas trabajar en equipo no trabajar en forma competitiva ni aislada eso es la verdad que resta no suma en cambio si ustedes trabajan como un equipo mi unidad la verdad de que uno tiene mejores resultados lo pasa mejor además no es un proceso o sea es un proceso agradable y con mejores resultados y con mayor seguridad para el paciente y esto esto que yo les decía me pareció interesante al menos mostrar cuáles son las recomendaciones de Falmed hacia hacia los médicos ¿qué dice Falmed hacia los médicos? y me gustó mucho porque después de todo el análisis que acabamos de hacer basado en datos duros en paper y todo el resumen está muy parecido a eso siempre se debe actuar conforme al Alex Artis esto del punto de vista judicial tanto en lo ético como en lo técnico esto es importante porque hemos hablado mucho de lo técnico pero lo ético también o sea decir ojo tenemos que pensar que detrás del procedimiento hay una persona esa persona tiene también a lo mejor edad comorbilidades tiene su propia a lo mejor visión del procedimiento a lo mejor no se lo quiere hacer a lo mejor ahí uno puede evitar un problema ¿de acuerdo? eso es muy importante buena relación médico-paciente está claro que es tremendamente importante ya hablamos el consentimiento informado tiene que ser explicado en términos sencillos y otra cosa tiene que ser verbal y escrito no solo firmar un papel y otra cosa importante el médico tiene que evitar procedimientos e interpretaciones porque no solamente es un tema de hacer cosas sino también de interpretar información científica o médica ajeno al conocimiento y experiencia que posee un chileno si a usted le queda grande algo no lo haga y el mayor beneficio para ese paciente va a decir ¿sabes qué? vaya con el doctor tanto porque yo sé que él tiene como 200 casos y lo ha hecho mejor lo hace mejor que yo yo siempre le digo mire sabe que esa persona lo hace mejor que yo yo le recomiendo que lo vaya a ver el paciente además se lo agradece evitar comentarios sobre otros colegas y que el acto médico es personal eso es bien importante se sabe muy bien que una de las causas más importantes de litigio parten de comentarios a veces que no son adecuadamente informados si algo pasó no sé estamos hablando a varios a un par de kilómetros de su centro alguna clínica algún hospital algún centro y le dice mira ¿sabes lo que pasó? en realidad mira lo que pasó es delicado hacer comentarios de un proceso que además no le corresponde a uno le corresponde obviamente el principal involucrado al paciente pero decir cosas sin tener el mayor la mayor información no procede y a veces comentarios desafortunados generan procesos judiciales y lo que es doloroso tanto para el médico pero principalmente también para el paciente no es agradable para los pacientes demandar a un médico no crean que sea como no yo creo que no debe ser muy agradable mensaje final la práctica de la endoscopía gastrointestinal es segura en general no podemos decir que algo inseguro es segura yo creo que eso es bien importante destacar y puede estar asociado a eventos adversos y con mortalidad la gravedad y la tasa de riesgo de los eventos adversos es mayor en procedimientos terapéuticos categóricamente sí es muy raro con un procedimiento diagnóstico sucede algo mayor y las limitaciones conocer que no solamente eventos adversos hay limitaciones riesgo de no detección de lesiones esto se aplica a endoscopía a colonoscopía etcétera claves que cosa me gustaría que recordaran mucho lo más importante en el manejo probablemente es la indicación adecuada si un procedimiento no tiene una indicación adecuada todo el resto del proceso está malo y lo otro importante es la excelente comunicación con su paciente porque cuando la comunicación es adecuada como que uno enfrenta muchísimo mejor el proceso se toman las cosas de una mejor forma y la verdad que se llega a mejores resultados los riesgos deben ser claramente explicados a los pacientes y los familiares previo al procedimiento durante el consentimiento informado y esto las indicaciones en posalta cuál es la gran ventaja cuál es lo que lo quiero también las indicaciones por alta son tremendamente importantes el principio del informe y el final del informe es lo más importante porque en ese sentido si uno tiene rápidas indicaciones y orientada específicamente a lo que uno hizo la verdad que puede haber una rápida detección de complicaciones y si hay una rápida detección la verdad que uno puede minorizar los daños en el paciente y recuperar la salud al momento previo comunicación empática durante la complicación tenemos que ser empáticos con nuestro paciente y la familia probablemente si alguien tiene un evento adverso mayor no va a estar contento va a estar molesto y probablemente la molestia va a ser con todo el equipo de salud con la institución donde esté con el hospital con la clínica etcétera uno tiene que tener ahí desarrollar habilidades blandas y estar preparado para eso o sea uno sabe que pero eso se va a hacer mucho mejor si la comunicación era adecuada antes de un evento adverso no empieza a mejorar justo después del evento adverso y aquí se debe incluir este tema por cierto desde el minuto cero en el currículum de nuestro residente y fellow yo creo que esto es más importante que enseñarle procedimientos sofisticados nuevos etcétera esto es tremendamente relevante desde el punto de vista de formación conocer nuestros límites actuar de acuerdo al Alex Artis en lo ético y en lo técnico y esto centrado en el paciente si hacemos esto la verdad de que la probabilidad que tengamos problemas mayores se tienen que reducir cada centro debe contar con un registro de incidentes y un formulario de identificación para las jefaturas directas y calidad tenemos que tener estadísticas de esto porque el día de mañana le decís bueno y cuál es su tasa de perforación cuál es su tasa de hemorragia no en realidad nuestras tasas son estas y transparentar si usted se va a hacer algo de riesgo el paciente tiene el derecho a saber no el riesgo de lo que sucede en Estados Unidos en Japón o lo ideal es que qué sucede en este lugar donde yo me voy a hacer el procedimiento y cada evento se debe compartir y analizar con objetivos docentes y preventivos con fair play no estar hablando mal sin tener detalles ¿no es cierto? aquí tenemos que aprender porque el objetivo es que si producto de analizar un caso así un paciente o varios pacientes no le sucede eso ya se logra el objetivo o sea finalmente restaco aquí esta es la última diapositiva el trabajo en equipo esta es nuestra fotografía de paseo de fin de año de nuestra unidad aquí todos son importantes todos son relevantes y la verdad que todos en algún momento de esta cadena pueden ayudar a mejorar el proceso todos deben trabajar en prevenir analizar y estar preparados para manejar las complicaciones de endoscopía y obviamente con el objetivo de dar la mejor atención a nuestros pacientes agradezco su atención muchas gracias bueno muchas gracias por tremenda charla la verdad es que siempre es importante adentrarnos en este tema y recordar obviamente cuáles son los pasos que tenemos que seguir y sistematizar sobre las complicaciones endoscópicas no sé si alguien acá tiene alguna pregunta que realizar al doctor vamos a ver por el chat nadie ha hecho ninguna pregunta hasta el momento sí la verdad estuvo muy claro doctor respecto al consentimiento informado sabemos que es muy importante la comunicación con el paciente la forma en que comunicamos las posibles complicaciones que puede tener desde el punto de vista médico legal independiente que nosotros le expliquemos a un paciente lo que puede suceder si esto sucede digamos qué relevancia tiene el consentimiento en una demanda por ejemplo es una muy buena pregunta bueno yo no soy abogado pero sí lo que les puedo decir he estado de alguna forma en algunos procesos y conocido algunos procesos judiciales pero el consentimiento informado no es un cheque en blanco no es que firme aquí y la verdad que si sangra se verfora y todo la verdad no va a pasar nada pero es tremendamente importante para el análisis del proceso o sea no es lo mismo tener un evento adverso y sobre todo un evento adverso mayor si la indicación el procedimiento se hizo con la calidad si se explicaron y todo porque obviamente si no explico yo no le doy al paciente a la familia la oportunidad de conocer los riesgos obviamente ya ahí estamos en problema o sea obviamente es un punto en contra si estamos hablando del punto de vista de judicialización ahora el que esté presente no nos dice nada porque después hay que ir a analizar lo que sucedió porque puede ser que el consentimiento haya estado bien y todo pero la colonoscopía a lo mejor no se debería haber hecho o a lo mejor no estaban todas las condiciones o el manejo a lo mejor el manejo de la hemorragia no fue la más adecuada o como te da este otro ejemplo a lo mejor cosas en la pre-evaluación no fueron bien hechas a qué me refiero yo un paciente que va a ser sometido a una resección o a una RCP y no se le suspendió el anticoagulante claro porque el consentimiento puede estar perfecto pero hay que ver todo el proceso pero yo por eso que quiero dejar bien en claro o sea sí o sí el consentimiento es importante es fundamental pero no es lo único y si se va a hacer el consentimiento tiene que ser verbal y escrito bueno hacer un comentario también yo creo que me parece súper importante como un poco transparentar en los distintos grupos de trabajo todos los eventos adversos eventos sentinela ya en Estados Unidos en el año 90 aparece cierto un libro que se llama Errares Humanos en que ellos en el fondo lograron detectar una alta mortalidad asociada al acto digamos de salud que superaba incluso las muertes por accidente de tránsito por cáncer de mamá y otras cosas y yo creo que en ese contexto la única forma que tenemos de aprender de nuestros errores es transparentarlo dice la bueno agradecer la charla y en especial la sistematización de un tema que no es fácil bueno y destacar un poco la importancia del trabajo que has hecho digamos en este tema y de compartir tu experiencia así que se agradece alguna otra pregunta bueno muchas gracias muchas gracias y que tengan un lindo día todos